Sin lugar a dudas el tema de las medicinas es el tema de hoy y este descuento de 30% que mantiene, muchas de ellas, según sus organizadores, más de 400 cerradas. Bueno, Elvia Lau es directora nacional de farmacias y drogas del Ministerio de Salud. Doña Elvia, como siempre un placer recibirla. Buenos días. Hola, qué tal, buen día. Saludos a usted y a todos los televidentes. Bueno, debo decirle que el medicamento es un bien esencial y que el individuo lo adquiere para cuidar el bien tutelar más preciado que tiene, que es su vida. Entonces, arrancamos de ahí diciendo que ayer efectivamente se reiteró que entraba en vigencia el decreto ejecutivo 17 del 10 de agosto de 2022. Nosotros hemos estado reunidos con los tres eslabones de la cadena de suministro de medicamentos desde el día 10 y prácticamente habíamos llegado a un acuerdo entre las tres partes, pero que hicieron una corrida que la hicieron ellos mismos entre ellos porque, ¿qué debo decirle? Estos son agentes comerciales, agentes económicos que tienen relaciones comerciales entre ellos. Entonces, quisimos nosotros estar ahí como un mediador, como alguien que viera cómo hacen entre ellos sus negociaciones y que llegaran al mejor acuerdo entre todos beneficiando a ese último eslabón que también es el más importante, que es el paciente, el cliente, el usuario. Entonces, prácticamente habían llegado a un acuerdo haciendo una corrida desde arriba, cayendo en cascada, el fabricante, el distribuidor y la farmacia. Haciendo esa corrida se dieron cuenta, nos dimos cuenta todos, de que su markup, le llaman ellos al margen de ganancia, el markup del distribuidor y el markup de la farmacia permanecía tal cual, 1.25, 1.53 respectivamente. ¿Cuál es el clamor de la farmacia hoy día? De que sí, ok, ellos estaban de acuerdo con eso, pero ¿qué dicen ellos? Que me reconozcan el inventario que ya tengo, que he pagado a otro precio. Y mire que con agrado esta mañana temprano me mandó una farmacia, a una pequeña farmacia, me mandó una nota que le mandó un distribuidor, donde le dice, responsablemente, le vamos a reconocer el inventario de los medicamentos que nosotros le hemos distribuido a ustedes. Eso es un gran avance. Un gran avance. Eso es un avance y muy bueno y que lo escuchen la farmacia. Mira, porque yo creo que la gente entienda, porque no es un mercado perfecto. Hay 90 y algo por ciento de distribuidores, de los cuales 5 distribuyen el 90 por ciento o el 80 por ciento de la mayoría de las medicinas a la cual uno tiene acceso. Dos, no es tampoco para cargarle, por ejemplo, 10 por ciento a cada tramo. Es que el peso del principal, del distribuidor, es mucho mayor que el peso de la farmacia. Es decir, comparar a la farmacia con el distribuidor nacional o con el productor es hacer un poco desbalanceada la carga. Sí, sí. Por eso el ejercicio se viene haciendo desde el inicio de la cadena. Ajá. Pero que es el fabricante, la casa farmacéutica. O sea, ellos hicieron una corrida que no sé si usted la recibió, yo se la mandé, en donde con un medicamento que inicialmente ellos lo pongan en el mercado a 10 dólares, se lo den a su distribuidor a 10 dólares, se le quitaba ese 30 por ciento que son 3 dólares y quedaba en 7. Y así va bajando y por eso, pero en el ejercicio, pues, vieron ellos y dicen ellos de que en realidad los que se están viendo afectados son ellos porque los otros no pierden su margen de ganancia. Entonces, esas son las discusiones que se tienen. Todavía ayer estábamos en reuniones con ellos, el ministro de Salud, el ministro de Comercio e Industrias, el viceministro de Comercio Exterior y muchos otros actores en esta reunión, viendo cómo se llega a que ellos den ese porcentaje y que no sea de manera impositiva, sino que sean este libre comercio que se tiene en el país. Entonces, esa es la parte que hace falta, porque ya las farmacias... Pero es que también, doña Elvia... Y las farmacias aceptaron esto. Falta ahora el fabricante. La parte que hace falta es que el gobierno, pues, invoque su rol de gran comprador. Porque también aquí nosotros estamos olvidando de que hay una posición monopsónica que el gobierno puede ejercer, tanto del MinSA como en la Caja del Seguro Social, que no lo está haciendo ni en precio ni lo está haciendo en volumen. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en estos seis meses? En estos seis meses, porque esta medida es una medida de seis meses como lo dictamina la ley. La ley lo dice. Seis meses prorrogables, el artículo 106, que es el que se ha invocado. Entonces, en estos seis meses vamos a ir viendo esa figura que pueda ser, no que compre, sino que negocie precios, tanto para farmacias privadas, tanto para MinSA, Caja y Patronatos. Entonces, claro, al tú hacer esa negociación para los cuatro entes, los cuatro involucrados en esta cadena de suministro, pues ahí tú podrás tener mejores precios, tanto para las farmacias privadas como también para las instituciones públicas. Pero, es decir, ¿por qué no empezar con las instituciones públicas? Si no hubiese desabastecimiento en la caja, estas medicinas no fueran tan caras en la farmacia. Bueno, tome en cuenta, señor Fernando, que ya yo le he dicho con anterioridad, de que nosotros tenemos la empresa técnica de medicamentos donde nos hemos sentado desde, primero nosotros desde diciembre del 21, y bueno, se hizo la gran convocatoria en febrero del 2022 que preside el vicepresidente Carrizo. Esta mesa, estamos viendo estas dos grandes aristas. Uno, acceso en las instituciones públicas, que sean accesibles los medicamentos en las instituciones públicas y que estén ahí cumpliendo con, como debe ser el rol, de que tengan su medicamento oportunamente. Y dos, este que estamos viendo, el que es en las farmacias privadas, los costos de los medicamentos, de que usted, yo, todo el mundo nos hemos quejado de que en Panamá los medicamentos son más costosos que en todos los otros países. A veces, hasta 40 veces su precio. No, doña Elvia, hasta el doble. Hay un clamor público muy importante al cual hay que ponerle oído y que viene de vieja data. De vieja data. No es que ayer ni ayer ni el día, ni el día. Pero, a la larga, doña Elvia, no es ya momento que haya un laboratorio público que tanto la Caja del Seguro Social como el Mininza... Yo creo que usted recuerda que lo hubo. Lo hubo. No, no, yo te lo digo porque yo creo que ya pasamos esa etapa del dietilinglicol. Ya sabemos los contrapesos que tiene que tener pues un laboratorio público para que esto no vuelva a ocurrir y ya es hora de que haya un laboratorio público tan bueno como el que tuvo el Seguro. El Seguro, pues, hasta el caso del dietilinglicol proveía de un montón de medicinas a su propia institución. Y era muy bueno. Sí, sí. Muy bueno, muy buenos medicamentos, pero usted vio que por ese mal etiquetado que hubo en ese momento de este producto, que ocurrió todo lo que ocurrió y que, pues, eso no se ha olvidado, eso todavía está, porque, pues, hay todavía personas que han quedado con secuelas de este envenenamiento masivo y que, pues, ellos de alguna manera no nos dejan olvidar ese suceso. Siempre lo tenemos presente. Sí, bueno, pero también, es decir, ha habido tragedias en muchos países. Que cumpla con las buenas prácticas de manufactura y que cumpla con todas las de la normativa regulatoria. Eso sería excelente. Sería excelente. Sería lo mejor, pero también la producción local. Tenemos nosotros en Panamá laboratorios nacionales que son excelentes, tienen medicamentos de exportación, exportan medicamentos y todo, y estos cumplen con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, nosotros, pues, estamos en ese camino de fortalecerlo porque tenemos la ley 109 del 12 de noviembre de 2019 que adopta la Política Nacional de Medicamentos. Y en esta Política Nacional de Medicamentos dice muy claramente fortalecer la industria local. En la Mesa Técnica de Medicamentos tenemos una subcomisión de industria local y en la misma estamos viendo todos los elementos para hacer que esta ley y su reglamentación sea robusta y que pueda, entonces, fortalecer la industria local. Y así tengamos, entonces, medicamentos accesibles y asequibles. ¿Qué debe pasar estos días con los lugares que tienen las farmacias cerradas? Que hay muchos pueblos en el interior que lo único lugar donde venden medicinas es la farmacia y está cerrada. Mire, que hay algunas farmacias, yo recibí anoche llamadas de unas de Bocas del Toro. Allá en su tierra, Bocas del Toro. ¿Cómo están haciendo? Bueno, me han dicho que ellos quieren abrir hoy sus puertas porque ellos tienen clientes que son prácticamente de la casa, ¿no? clientes asiduos que van todos los días a buscar sus medicamentos ahí y que, pues, ellos quieren abrir. Como también, pues, aquí debo recordar a los regentes farmacéuticos que le digan a los propietarios de farmacia que no son farmacéuticos de que deben cuidar de que esos medicamentos conserven las buenas prácticas de almacenamiento en la temperatura y la humedad relativa que requiere el fabricante y que lo coloca en el envase secundario de estos medicamentos. Así que es importante, pues, de que si van a estar cerradas las farmacias que, pues, estén seguros de que esos medicamentos están siendo conservados como deben ser. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. ¿Hay posibilidades de que se encuentre una solución a esta crisis pronto? Sí, hoy está invitado el presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias a la plenaria que tenemos el día de hoy en la tarde en la mesa técnica de medicamentos. Está invitado, así que esperamos contar con su presencia ahí en esta reunión. Porque se habla de 170 medicamentos, pero son moléculas o son medicamentos. Son 159 aproximadamente moléculas. Porque si usted ve en la lista, hay unos que se repiten, ¿no? En su diferente presentación. Hay unos que están en un cuento, hay otros que están en crema, hay unos que están en tabletas, otros que están en líquidos. Así que aproximadamente 159 moléculas en donde alguna de esas moléculas puede tener hasta 10 presentaciones, alguna puede tener 5, otra puede tener 8 y así. Así que podría ser como unos 800 productos. Me dijo una de las dueñas de farmacia que estuvo en las reuniones que hicimos aquí en el ministerio, de que ya hizo la contabilidad de cuántos de sus medicamentos entran en este descuento. Y me dijo que aproximadamente 200 de sus medicamentos entran en este descuento. Así que vamos a ver cómo se soluciona y esperemos que todo sea en bien de ese último eslabón que tenemos nosotros que procurar que reciba sus medicamentos a precios asequibles. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. ¿Esa reunión dónde es, doña Elvia? Siempre la hacemos en la presidencia, en el Salón Paz. Son las reuniones que siempre hemos hecho donde participan muchos actores, como la Comisión de Alto Nivel, el Colegio Nacional de Médicos, Colegio Nacional de Farmacéuticos, CONEP, Cámara de Comercio, muchas instituciones, representantes de pacientes. Es muy nutrida, muy heterogénea esta mesa y que pues el presidente de Unprofa ha pedido participar, así como muchos otros, cuando en su momento pidieron participar, inmediatamente se les dio la entrada a esta mesa. Así es, Elvia Lau, directora nacional de Farmacias y Drogas, gracias por su participación y sobre todo esa voz de esperanza a que se solucione esta crisis.